La petición de Pfizer para que se aprueben sus vacunas para menores de 12 años no vino sola, sino acompañada de una avalancha de cuestionamientos por parte de padres de familia y doctores que quieren saber su efectividad y seguridad. Los efectos secundarios que puedan tener, porque en adultos sí, algunos fueron muy graves, hubo personas que hasta se tuvieron que hospitalizar y en niños pues no se sabe que se vaya a ver. En cambio, la doctora Maldonado anticipa lo que sí pudiera suceder a partir de que los estudios realizados fueron exitosos. La vacuna fue muy segura. Sí tuvieron los niños algunos efectos como los adultos, o sea, fiebres mínimos, dolor del brazo, dolor de cabeza o gripe. Unos 28 millones de niños en los Estados Unidos de entre 5 y 11 años pudieran recibir la vacuna que consistiría en dos dosis y que lleva solo un tercio del contenido que ya reciben los adultos. El presidente de la farmacéutica dice que el nivel de anticuerpos que la vacuna genera concuerda con el nivel de protección que han recibido los mayores de 16 años. Mucha gente piensa que este virus no afecta a los niños, pero hemos visto que hay miles de niños que han sido internados en hospitales. Convencer a todos los padres no será fácil. En cuestas recientes indican que solo el 30% vacunaría de inmediato a sus hijos. Muchos que están bien y se mueren, no más les ponen la vacuna. Yo no me la he puesto ni quiero ponerse de mis hijos tampoco. No, mi bebé gracias a Dios ahorita ha estado bien sano, ha salido, no se me ha enfermado y pues yo no tengo la vacuna. Ninguna de mi familia está teniendo la vacuna y gracias a Dios hemos estado muy bien y yo no siento que lo necesite ahorita. En contraste, otras madres de familia no dudarían en inmunizar a sus hijos. Si la vacuna es importante para nosotros, más para ellos que están chiquitos. Pues la verdad yo pienso que sí es buena idea porque quizás ya con esto salgamos de esta pandemia porque la verdad se nos ha complicado mucho. Lo que pasa es que yo también tuve el COVID y yo sí fui a parar al hospital y por eso yo quiero ponérsela a mi niña también. La aprobación pudiera darse antes de Navidad. Según los CDC, 120 mil niños en Estados Unidos perdieron a alguno de sus padres debido al COVID. Y una gran parte vienen de minorías. El presidente Biden no quiere que además los niños pierdan la salud. Los niños, las necesidades de vacunación funcionan y no hay nada nuevo sobre ellos. Insistió en que los mandatos de vacunación funcionan, han estado aquí todas nuestras vidas y son la razón por la que ya no nos preocupamos de otras enfermedades contagiosas. En cambio, Estados Unidos superó hoy día las 710 mil muertes por COVID, según la Universidad Hopkins. Yo creo en la ciencia. Esta madre boliviana radicada en Texas dejó que su hijo de 10 años participara en los ensayos para la vacuna de Moderna, que también pediría su aprobación a la FDA. Así que dije, Jonathan, hijo, vamos a hacer esto contigo. Y le explicamos y me dijo, ok, perfecto. Y está motivada además porque dice que el cuerpo de su hijo puede ayudar a muchos otros. Bueno, pero el grupo de científicos que asesora a la FDA para la toma de decisiones se reunirá el 26 de octubre para debatir la autorización de emergencia para esta vacuna. Pero insistimos, pudiera ser hasta noviembre que tengamos una aprobación general. Claro, importante recalcar que los niños son el 22% de la población por el 27% de todos los casos en total. Más adelante vamos a conversar precisamente con el cirujano general de los Estados Unidos sobre este y otros temas. Martín, muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias, Martín.